Hoy, al salir de mi casa, encontré a este pequeño animalito. La llaman la avispa esmeralda. La razón por la que la grabo es por la manera tan curiosa que tiene para reproducirse. Como pueden observar, está arrastrando a una cucaracha. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver una cucaracha con la avispa? Mucho. Aunque podríamos decir que la cucaracha ignora esto. ¿Que yo ignoro qué? ¡Cucarachita! Desafortunadamente no llegué antes. Y es que ese momento que me perdí es cuando la avispa, al querer reproducirse, busca. Y solamente busca una cucaracha. Ignoro por qué solo usa la cucaracha. Pero una vez que la encuentra, entierra el aguijón en su cerebro. Y pasados unos minutos, esta última se vuelve relativamente un... ¡ZAMBI! ¡Esclavo! Cosa que beneficia mucho a la avispa. Porque así la puede llevar a su nido sin queja alguna. Algo parecido a lo que hacen los hombres al querer llevarse a una mujer a la cama emborrachándola. Pero esa es otra historia. Al menos eso creo. ¡Cerebro! Para lograr llevar al nuevo zombie a su cueva, la avispa necesita recobrar energía. Así que se alimenta un poco de la cucaracha comiendo sus antenas. Conste, esto me va a doler más a mí que a ti. Después, como cuando uno saca a su mascota rebelde a pasear, la avispa jala a su víctima por las mismas antenas para así llevarla a su guarida. Pues, ¿qué tragaste que pesas tanto? Estás bien gorda. Y este es el momento que estamos viendo. Una vez ahí, ella pone en el interior de su... ¡ZOMBI! Esclavo, los huevecillos de una futura generación de avispas. Al haber hecho esto, la chica esmeralda encierra la cucaracha en su nuevo y dulce hogar. ¡Ay, te encargo a mis niñas, eh! ¡Cuíralas! Pero un mes después, las nuevas avispas se la comerán por dentro hasta que no quede nada. ¡Ay, qué dolor! Y así se repetirá esta historia por los siglos de los siglos. ¡Fel! Si el video te gustó, no dudes en ponerle un hermoso like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Yo soy Rockgen y nos vemos hasta la próxima. ¡Bye!